Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión traemos las nuevas, las buenas nuevas, las malas nuevas, no sabemos aún, no pinta muy bien, no pinta muy bien, no he leído exactamente todo lo que viene, pero hay algo muy importante que Kabam hizo un anuncio y de hecho ya está en el juego implementado, que vamos a hablar un poco acerca de ello, que desgraciadamente, lo digo sinceramente, a mí no creo que me afecte mucho, la verdad, obviamente me va a afectar en cierta forma, pero no tanto como a otras personas. Luego vamos a explicar un poquito más a detalle, vamos a ver primero paso a paso, que es lo que se viene para la temporada número 33 de Guerras de Alianza, para empezar, bueno, aquí como lo dice el título, van a cambiar algunas cosas, van a cambiar los premios, la tienda de Loyalty, que es súper importante, y la tienda de Gloria, ok, bueno, antes de tiltearnos, vamos a ver qué es lo que viene, chavos, bueno, vamos a darle, traducir, porque pues bueno, el 99% de mi comunidad habla español, yo lo entiendo tal cual en inglés, pero vamos a traducirlo con Google, a ver, listo, traducir español, ya saben que la traducción de español es un poco media fea, pero pues es lo que hay, ok, es hora del comienzo de una nueva temporada, invocadores, están sucediendo muchas cosas, ya que esta temporada tenemos una actualización de recompensas, algunos cambios en la tienda de Lealtad, o sea, Loyalty, y actualizaciones de Pat Buff, Caminos, yo creo, junto con nuestras rotaciones de tácticas programadas regularmente, o sea, nodos globales, etcétera, etcétera, bueno, el 30 de marzo de 2022, o sea, a partir de ya, ahorita, ya hubo cambios tanto en la tienda de Loyalty, como en la de Gloria, eso lo vamos a dejar un poquito más adelante, porque quiero ver los premios, ok, nodos y tácticas, tactic changes, no sé si tácticas de guerra de ataque, pero eso la verdad, creo que ni funciona, o no sé si se vaya a implementar, pero, pues bueno, eso va a ser a partir del 13 de abril, ok, lo que es los nodos globales y todo lo que ya tenga que ver con guerra, bueno, actualizaciones de tácticas, nuevas tácticas, me imagino se refiere al nuevo nodo global, ok, dice táctica de defensa, dispersión mystic, ok, cada vez que una mejora expira, o se elimina de un atacante, los defensores, con el tac dispersión mystic, tienen un 100% de probabilidad de obtener una pasiva, que provoca que todos los ataques fallen, durante 2 segundos, ok, interceptar al oponente, eliminará este miss, ok, fantasma va a estar súper rota, para este nodo, pero, va a estar baneada, o sea que, uff, ojo, ojo con este nodo, uy, no, 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 ya vi el futuro de esto, wey, probablemente la gente, empiece a banear a kitty, fantasma, y kitty, van a ser dos personajes, que, contrarrestan las intercepciones fácilmente, entonces, yo creo que kitty pride, puede ser muy baneada, en esta temporada, por el simple hecho de que, para anular el nodo global, vas a tener que interceptar, o sea, luego, luego, se me vino a la mente, eliminando a esos dos, hay muy pocos luchadores, que pueden interceptar de manera fácil, a menos que sea por habilidad propia del jugador, que, bueno, a mí se me facilita interceptar, pero, hay veces que es complicado, dependiendo de la, de la I, ¿no?, eh, pero, ojo, esto, esto va, esto va a milquear bastante a la gente, chavos, ahorita les voy a explicar por qué, eh, bueno, dice, este fallo pasivo, entra en enfriamiento, durante 20 segundos, después de que expira, o, se elimina, ok, el tiempo, el tiempo está bien, me gusta, porque en 20 segundos, es tiempo suficiente, como para matar al enemigo, casi, casi, ya, dependiendo del luchador que uses, casi, casi, cada vez que un atacante ataca, a mis, o sea, ok, cada vez que tú, como atacante, atacas al, al defensor, mientras el, el nodo global está activo, o sea, que está en fallo, en modo fallo, el defensor, automáticamente, va a tener una pasiva, una protección pasiva, que le va a reducir el daño recibido, en cierto porcentaje, todavía no han puesto el, el porcentaje, pero, pues, al parecer, eh, esto va, va, va a ser más que nada, para contrarrestar a, luchadores, tales como, Antorchumana, Profesor X, que son luchadores que ignoran, los, golpes, de fallo, por ejemplo, ya ves que, Antorchumana, ignora lo que es el, el fallo, cuando tiene más de 10 de temperatura, entonces, si tú atacas, teniendo más de 10 de temperatura, atacas al enemigo que se beneficia, y no interceptas, le vas a dar una pasiva, de protección, que va a aumentar su protección, del enemigo, entonces, eso, en cierta forma, te obliga a tener que interceptar, para deshacerte del nodo global, esto está interesante, fíjense que este nodo global, me gusta, pero me asusta, no es que me asuste, porque sea difícil, me asusta, porque ahorita vamos a hablar de lo, de las pociones, ahorita van a ver por qué me asusta, me asusta, ok, los luchadores que se benefician de este nodo global, Evonimao, Silver Surfer, Hechicera Suprema, Dragon Man, a la madre, Mangok, Sasquatch, Tigra, básicamente cada, cada místico, Manthing, Misterio, uy, Longshot, Tina 2099, Simeon de Supremo, Black Widow, Claire Boyant, Kitty Pryde, a la madre, imagínate si Kitty Pryde, por si ya tiene su, su fallo, wey, uff, América Chávez, Mordo, Fantasma, eh, Bultr, ¿cómo es el español? Buitre, el Buitre, Mujer Invisible, Discordia, Hood, Miles Morales, Dorpapu, Moyo, y Super Skrull, ok, muy buenos defensores, uno que otro que probablemente no se utilice, pero, wow, pinta bien, difícil para muchos, eh, un buen reto para varios, estoy ansioso, me, 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 ya quiero que, probar ese nodo, o sea, como atacante, ya quiero, eh, bueno, mapa experto, ok, estas son las tácticas de guerra, de, eh, yo creo que de ataque, si, como táctica de ataque, slow your roll, eh, este es el mapa experto, creo que es el más difícil, no, el experto es el más fuerte, no, ataque desafío, creo que este nodo, ya lo hemos tenido, no sé muy bien, si va a, a funcionar, no sé muy bien, si va a funcionar, la verdad, o sea, de que podamos activarlo, con luchadores, que se beneficien de la táctica, y en cierta forma, contrarresten, la, el nodo global, no sé, ya veremos, no, no sé si lo dicen por acá, estamos realizando, ok, cambios en la tienda de fidelidad, lo que les estaba diciendo, estamos realizando algunos cambios, de lealtad, etcétera, etcétera, reduciremos el restablecimiento, de la tienda, de una vez, cada dos semanas, a una vez por semana, o sea, que cada, semanalmente, vas a poder comprar pociones, dice, presentamos las pociones, de, de salud, de guerra individuales, y de equipo, de nivel 4, en la tienda, que, ahí dices, ah no, que chido, no, muy bien, muy bien, caba, chido, te van a ver, reducir el precio, de los niveles 2, y 3, de, los resurrectores, de guerra, en la tienda, algunos se les complica, tener de esos, pero ahorita, que están dando, bastantes compensaciones, la verdad, la gente no está muy alterada, por el momento, pero agárrense bien, que ya no tarda, y empiezan a quitar, las compensaciones, eh, agárrense, eh, ok, eh, nivel 2, 45,000, a 25,000, no entiendo esto, no entiendo, a qué se refiere con esto, oh, ok, lo que valía, lo que valía, loyalty, creo que de loyalty, el nivel 2, valía, 45,000 de loyalty, y ahora va a valer, 25,000, wow, y el de, y el de, guerra, de nivel 3, de 90,000 a loyalty, a 45,000, hazme el chingado, favor, caba, caba, quien en su sano juicio, gastaba 90,000 de loyalty, para comprar de esos resurrectores, vale más la pena, gastar runas, que gastar loyalty, por qué, porque loyalty es difícil de conseguir, bueno, antes de pasar a lo peor, antes de enojarnos más chavos, premios de temporada, fueron mejorados, considerablemente, considerablemente, prácticamente, estás ganando, casi, casi, si quedar en primer lugar, es como un 80%, entre 80, 85%, yo creo, diría, no, entre un 75 y un 80%, creo, de, eh, alfa de 3, y básico de 6, las esquirlas vienen de más, o sea, obviamente se agradece siempre, de hecho, es lo mismo aquí, de hecho, de hecho, sí, o sea, los, el cristal nexo de 6, y las esquirlas de 6, que consigues, en el, de la posición 1, hasta la master 20, hasta el master 20, el último lugar de master, son las mismas esquirlas, los mismos catas, al parecer, y, los mismos básicos de 6, o sea, que lo único, que diferencia, en las posiciones, que tú quedes, en el, en master, van a ser los fragmentos, de básicos de 6, y los alfas de 3, este es un gran buff, y, se me hace justo, sobre todo, por el cristal, esquirlas, y catas básicos, yo creo que es justo, porque, la competitividad, de hoy en día, es fuerte, fuerte, porque, tomemos como ejemplo, ahorita, que no vi, terminamos en platino 1, posición 1, ok, y, cuanta diferencia, teníamos de platino 1, posición 1, al, masters, nivel, posición 4, que quedamos en MIVR, como, 800 mil de puntos, de diferencia, que equivale como, 3 derrotas, que, puede sonar mucho, pero en realidad, en términos de puntos, es poco, desde la posición 4, a la posición 1, de platino 1, es un montón de alianzas, estás hablando, de bastantes alianzas, entonces, si se nota la diferencia, yo creo que es justo, que estos premios, se mantengan, y obviamente, debe de haber, una pequeña diferencia, bueno, la diferencia, en los fragmentos, que consigues, del nivel 1, a nivel 20, pues si es considerable, pero, tengan en cuenta, que prácticamente, esto que ganaba, esto que ahora van a ganar, los top 20, o sea, de master, es lo que ganaba, el top 3, creo, eh, prácticamente, hasta esta temporada, nada, así que, yo creo, que es un muy buen, buff, de premios, de guerra, lo considero bien, no está mal, eh, para platino 1, ya agregaron, igual fragmentos, chavos, 4500 fragmentos, de alfa, y de básicos, 5700, eso es bueno, es un 10%, chavos, 10% de cada uno, porque recuerden, que para formar, un cata básico, de 6, son 57000 fragmentos, y para un alfa, de 3, 45000, estás hablando, de un 10%, para platino 1, muy bien, chavos, eh, de hecho, el platino, el platino 1, está muy jugoso, el premio, porque no solamente, te da esto, te da 4 alfas de 2, que son difíciles de conseguir, y sobre todo, si eres una alianza master, porque no te dan, está, está muy bien, la verdad, o sea, los premios, ya de cata básico, de 6, y de alfa, llega hasta platino 2, eh, el platino 2, es un 5%, algo a nada, bienvenido, la verdad, platino 3, 4, 2 cristales de 6, perfecto, cuando ahorita, nada más daban, 10,000 esquirlas, es prácticamente, el doble de esquirlas, que están dando, la verdad, no te puedes quejar, por ninguno de estos premios, chavos, son muy buenos, desde, hasta plata 1, imagínense, son buenos premios, es lo que venías ganando, como top 1 de master, en las primeras temporadas, de guerra, chavos, y ya lo ganas, como plata 1, super bien, o sea, super bien, participación, pues bueno, participación, para que juegas el juego, entonces, no, ok, cambios de nodo, ya es hora, de que nos enfrentemos, a otros dos trabajos principales, que hemos querido hacer, bla, 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 ok, eh, bueno, esto ya se va a checar, luego chavos, pero, al parecer, van a haber nuevos nodos, que se van a integrar, a este mapa, se van a integrar a este mapa, y, está revitalizado, imbloqueable, furia, regeneración, bueno, son, son nodos, que van a, a, agregarse, al no, al no, al mapa, no, yo creo, bueno, ya eso lo vamos a, a leer más a detalle, y si requiere video, pues lo vamos a hacer, eh, todos estos son los cambios, que van a hacer, ustedes pueden checarlo, directamente, desde la página, y, bueno, eso es lo, lo más importante, que, que, está pasando, ahorita, al momento, pues ya estamos hablando de ello, y ahora sí, chavos, lo feo, lo feo, lo que, no le está gustando a la gente, y sobre todo, a la gente, que no le mete, varo, al juego, ok, eh, de una vez les digo, mi posición, está con los free to play, o sea, porque prácticamente, nosotros somos free to play, y, puede que esta cosa cambie, puede que esta cosa cambie, dice, actualizaciones de la tienda de Gloria, como se mencionó anteriormente, también hay una actualización en la tienda, eh, normalmente incluimos esta información, con noticias, sobre las actualizaciones en gesta, eh, que habrá próximamente, ojo, aquí lo dicen, van a mejorar los premios de gesta, próximamente, queríamos comunicárselo antes, ya que hay cambios, en la forma en que estamos distribuyendo, los puntos de alianza, en las tiendas de Gloria, y Loyalty, pues coño, o sea, si vas a ponerme, que me gaste mi Loyalty, incrementa el Loyalty, que puedes conseguir, cuando ganas o pierdes guerra, ahorita vamos a hablar de eso, estos cambios se implementarán, hoy día 30 de marzo, en todas las tiendas, dice, se reemplazaron, las pociones curativas, y las reanimaciones de la alianza, por las pociones curativas, y las reanimaciones de alianza, de alianz quest, los precios siguen siendo los mismos, que los equivalentes, ahorita vamos a pasar a eso, precio reducido del cristal de oro, etcétera, etcétera, entonces, le redujeron el precio, le redujeron el precio a bastantes cosas, tanto fragmentos de categorizadora de clase, etcétera, etcétera, pero hubo, hay un cambio que está haciendo, que a lo mejor, a lo mejor, mucha gente, no, lo esté tomando en cuenta, vamos a pasar al juego, para que ustedes vean, un poco más, cómo está el detalle, lo que es la tienda, lo que más importa, lo feo, es esto amigos, se acuerdan, que, en, la tienda de Gloria, tú podría, tú podías comprar orbes, les voy a mostrar, porque creo que yo nada más, tengo dos o tres orbes, y ya no van a poder comprarlos, estos orbes chavos, estos orbes, lamento decirles, que ya no van a poder comprarlos, quieras o no, te curaban seis mil de vida, a como está el juego ahorita, que ya hay varios rango cuatros, rango tres, etcétera, etcétera, muchos chavos que tienen mucha vida, te gastas una infinidad, de orbes, para poder curarlos, como el límite de objetos son quince, por lo general, lo que una persona, está utilizando ahorita, de orbes, son los orbes, que nos ha estado regalando Kabam, que son, los orbes, que de hecho yo ni tengo, porque los gasté, en esta temporada creo, ahí están, son los orbes de, de vida, de guerra de alianza, que ha estado regalando Kabam, que da cinco, por compensación, que están regalando, entonces, no se ha sentido mucho, el que, nos estén quitando, esta, este orbe, pero ojo, que estas compensaciones, no son para siempre, si Kabam, ya está anunciando, el cambio de gloria, o sea, de la, de los orbes, en la tienda de gloria, es porque, próximamente, si no es que ya, no van a mandar, ninguna compensación, esto, que quiere decir chavos, que ahora, con lo que ganemos, de gloria, de gesta, lo único, que vamos a poder comprar, seamos sinceros, quien va a comprar, estos orbes, basura, así lo vamos a llamar, a pesar de que, cure 9500 de vida, quien lo va a hacer, probablemente, lo hagamos, ya que nos quedemos, sin objetos, que son los, otros objetos, vamos al almacén, de nuevo, que nos ha estado, regalando Kabam, igual, que son estos, que curan, 14500, y es grupal, entonces, que es lo que, va a suceder chavos, como ya no podemos, comprar orbes, para curar en guerra, la única manera, de poder comprar, los orbes, va a ser, mediante, créditos de alianza, aquí están, los orbes, que vamos a poder, comprar chavos, estos orbes, nada más, curan 2500 de vida, entonces, cuáles son los, que vamos a terminar, comprando, si, estos de aquí, que curan, 9500 de vida, tú puedes decir, no sé, si estás a favor, de Kabam, decir, oh, Pepe, pero, fíjate que estos orbes, curan más vida, que los anteriores, que vendían, en la tienda de Gloria, si, curan, 3500 más de vida, pero, quien en su sano juicio, se va a gastar, 20 mil de loya, y al ti, por un orbe, y ojo, que nada más, puedes comprar dos, y vean, cuánto tiempo, tarda en resetearse, aquí, aquí dice, 14 días, dos semanas, pero, por lo que leímos, en el anuncio, va a ser semanal, creo, imagínense, dos orbes semanales, cuando por semana, en temporada, tenemos tres guerras, o sea, que semanalmente, me voy a poder comprar, nada más dos, no, algo no cuadra, verdad, ya están más o menos, en el mismo, la misma sintonía, que yo, verdad, esto que quiere decir, chavos, que el día de mañana, que se acaben, las compensaciones, que está dando Kabam, nos van a milquear, nos van a agarrar, como vacas, nos van a agarrar, la ubre, y nos van a sacar, todo chavos, ¿por qué? porque desgraciadamente, si tú eres una persona, que no gasta dinero, en el juego, que no le mete dinero, al juego, no le mete la tarjeta, y casi no juega arena, porque, no sé, tal vez, casi no juegas el juego, lo juegas más como chill, no te da tanto tiempo, de jugar arena, lamento decirte, que, por más bueno que seas, aunque seas el mejor del juego, si no le metes tiempo, o dinero, vas a tener que jugar, en una alianza de platino 3, platino 4, tal vez platino 1, en alguna alianza, que no te exijan, tener que curarte, porque, quieras o no, cuando estás en una alianza, master, o incluso más, top 3, siempre se dice, de que cuando terminas una pelea, si te dañan bastante, cura al full, ¿por qué? porque curando al full, al luchador, evitas riesgos, de morir en la siguiente pelea, entonces, ¿cómo vamos a poder comprar los orbes? pues, obviamente con runas, ¿cuánto valen los orbes? creo que, estos orbes, por lo general, de 9500 de vida, vale 100 runas, si tú lo quieres comprar, con runas, 100 runas, imagínate que tú, te vienes gastando unos, 7 orbes, por, por guerra, porque hay veces, había guerras, en las que yo me gastaba, 13, 14 orbes, de vida, imagínense eso, multiplíquelo por 100, y eso que no estoy contando, de que los orbes, que usaba, eran de 14k de vida, multiplíquelo por 100, son como 1000, a 1500 runas, que me vengo gastando, por guerra, en orbes, ¿quién va a poder, hacer eso? hay guerras, que obviamente, no gasto, ningún objeto, y eso, todavía, agregado, a los potenciadores, que tenemos, que comprar, al menos, como alianza, en las alianzas, que, que pusheamos guerra, nos conviene, comprar estos potes, porque podemos, acabarlo, en todos nuestros caminos, en un potenciador, de 6 horas, pero imagínense, chavos, por eso, no sé si, no sé, qué va a hacer la gente, no sé, la verdad, déjenme, su opinión, en los comentarios, chavos, cuál es su posición, de ustedes, yo de una vez, de antemano, les digo, no creo, que me afecte, mucho, no creo, que me afecte, si me va a afectar, obviamente, voy a tener, que jugar más arena, no le voy a meter dinero al juego, de una vez lo digo, voy a seguir jugando, competitivamente al full, siempre y cuando, se me, no me, no me exija, tener que gastar dinero real, en el juego, siempre y cuando, yo no tenga que invertir dinero, mío, en el juego, voy a seguir participando, en las temporadas de guerra, pero, el día de mañana, que llegue, ya, a tener que, a tener que verme forzado, de tener que gastar, se acaba, el modo competitivo, para mí, es una pena, porque, no debería ser así, se supone, que los modos competitivos, es donde tú, mides tu, tu experiencia, tu habilidad, en el juego, y, hasta hace años, hace meses, años, el, el, el pelón, el BG, lo dijo, en, en varias veces, que, incluso, era, si querrías, realmente, ver la, habilidad, de los jugadores, igual, y, y, quita, que no te puedas curar, no, si te mueres, te moriste, si no exploras, no exploras, y ya, porque, porque, se suponía que, en, en tiempos, años atrás, Kabam, siempre lo mencionó, no, es que nuestro, nuestra meta, nunca había sido, de que, el aspirante, el invocador, como quieran llamarle, fuera, eh, tuviera la capacidad, de explorar todo el mapa, o sea, para ellos, diseñaron el mapa de guerra, en sus tiempos, para que no se explorara, al 100%, que se explorara, lo que se pudiera, y ya, eh, es una pena, porque lo único, que quieren ganar, con esto, es, pues, obviamente, dinero, obvio, por las compensaciones, que han estado dando, por los últimos meses, claramente, se nota, el desespero, de lo que están haciendo, porque quieren ganar dinero, de esta modalidad, que no han conseguido, en los últimos meses, y eso se debe, igualmente, por su, incompetitividad, porque, son incompetentes, al arreglar los bugs, lo siento mucho, pero no han podido, arreglar bien, en su totalidad, el problema de parry, el problema de destreza, y pues todo eso, lo vienen arrastrando, y al final, quienes son los que salimos, perjudicados, pues los jugadores, porque, ahorita, estos cambios, lo están haciendo, porque no han recibido, el suficiente dinero, como para, para compensarlo, porque, probablemente, la gente, obviamente, hay whales, que no les importa, gastan dinero en cristales, etc, etc, pero quieren seguir ganando, más dinero, no me gustó esto, sinceramente, como les mencioné, en la posición, que, en la que yo estoy, no me gusta, no me gusta, cómo va, eh, no, 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 no me gusta, cómo se va dirigiendo, el tema de las guerras, eh, más que nada, por el tema, de curaciones, como mínimo, como mínimo, yo digo, que deberían devolver, los orbes, que tenemos aquí, para que la gente, no, no, no tenga tanto problema, y se puedan curar, aunque sea, con gloria, que vuelvan estos orbes, o incluso, que pongan, los orbes, de 9,500, que valen, 20,000 de loyalty, que los pongan, en la tienda de gloria, que lo puedas comprar, por el mismo precio, que le aumenten la vida, debería de hacer eso, Caban, para que no, perjudique, tanto a la gente, o, simplemente, cuando ganes, o pierdas una guerra, te den, tres veces más, de, de loyalty, de lo que dan ahorita, porque cuando tú ganas una guerra, te dan creo que 15,000 de loyalty, 15,000 de loyalty, no te alcanza, vean, hagan cuentas, 15,000 de loyalty, no te alcanza, ni para un orbe, y tienes que ganar la guerra, y cuando pierdes la guerra, ganas como 9,000 fragmentos, nada más, 9,000 créditos, no alcanza, cuánto ganas diario, mil, mil pidiendo ayuda, vamos a conseguir, de hecho, mil, mil puntos, o sea, mil pidiendo ayuda, ganar guerras también, no alcanza, y eso, que todavía no estamos contando, los potenciadores, que se van a tener, que ir comprando nuevamente, tanto de invulnerabilidad, como los de, pote de una barra de poder, que valen 10,000, que son, te van milkeando, poco a poco, hasta quedarte sin loyalty, si yo no hubiese recibido, chavos, varios, sobrecitos, del año nuevo chino, que varios de ustedes, suscriptores, seguidores, me mandaron, en febrero, no tendríamos ahorita, un millón de loyalty, por eso es que yo les digo, igual que no voy a sufrir tanto, pero no toda la gente, está en la posición, en la que yo estoy, entonces, nuevamente se lo repito, ya no voy a alargar, tanto este video, porque ya hablamos bastante, déjenme en los comentarios, chavos, que opinan ustedes, ustedes sienten, que les va a afectar, o no, siendo, ya sea de que ustedes, no gasten dinero en el juego, o como va a estar, déjenme en los comentarios, los voy a estar leyendo, para ver si, no sé, se puede hacer algún cambio, aunque sea, que sea en beneficio, para los jugadores, porque, a como va la cosa, se va a acabar, se va a acabar el, por completo, el free to play, en, en, en el modo competitivo, de guerra, se va a acabar, así que, bueno chavos, yo me despido, si les gustó este video, pues pueden dejar su like, suscribirse, si no están suscritos, y activar la campanita de YouTube, para que les avise, cada que yo suba video, y sin más, nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho, bye.